Moriré en Buenos Aires Será de madrugada guardaré mansamente Las cosas de vivir Mi pequeña poesía de adioses y de balas Mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba Mi penúltimo whisky quedará sin beber Llegará tangamente mi muerte enamorada Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis Hoy que Dios me deja de soñar A mi olvido iré por Santa Fe Sé que en nuestra esquina vos ya estás Toda de tristeza hasta los pies Abrázame fuerte que por dentro Me oigo muertes, viejas muertes Agrediendo lo que a ver Alma mía, vamos yendo Llega el día, no llores Llega el día, no llores Llega el día, no llores Buenos Aires Será de madrugada guardaré mansamente Las cosas de vivir Mi pequeña poesía de adioses y de balas Mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba Mi penúltimo whisky quedará sin beber Llegará tangamente mi muerte enamorada Yo estaré muerto en punto Cuando sean las seis Cuando sean las seis Cuando sean las seis